Desde el Bachillerato Internacional que se imparte en Eurocolegio Casbi, se busca que sus alumnos logren adquirir cualidades tan importantes como aprender a aprender, ser reflexivos, tener una mentalidad abierta, ser audaces en sus iniciativas, equilibrados, íntegros y solidarios. Dentro de esta última cualidad, se enmarcan las horas de voluntariado que cada uno de ellos debe realizar dentro del programa de creatividad, acción y servicio, conocido también como CAS. El alumno debe participar en ellas, dentro de su entorno, en actividades tales como deportes, servicios comunitarios, actos culturales y ONGs. Es por eso por lo que Maya Novak, alumna de 1º C de Bachillerato Internacional, no se lo pensó dos veces. A instancias de Carmen Maniega, coordinadora del CAS, propuso realizar su labor de voluntariado realizando actividades en educación infantil, con las que, en este caso, enseñar a los más pequeños las partes del cuerpo, las prendas de invierno y los colores. Todo como si fuera una profesora más del centro. En definitiva, una experiencia que dice haber sido muy gratificante y que recomienda a todos los demás. ¡Gracias!